Me cantaba Michilala, 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 me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me la mata, me la mata Manitos arriba, bailando, gozando ¡Eso! ¡Ferziz Band! ¡Marcelo Fernández! ¡Seguimos adelante! ¡Vamos a gozar! ¡Otro exitazo! Aquí es en el escenario ¡Ferziz Band! Demostrando su calidad ¡Vamos a bailar! ¡Y la palma salió! ¡Con las palmas arriba! ¡Un saludo! ¡Vamos a bailar! 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 ¡No puedo más de ver si... ¡Dónde estarás en el culto! ¡No puedo más de ver si... ¡Dónde estarás en el culto! ¡No puedo más de ver si... Y la mano para arriba, la mano y dos para arriba Vamos a gozar, vamos a bailar mi gente Y no puedo vivir sin ti mi amor Estén donde estoy, siempre estoy contigo A pesar de amarte malo, mi amor no sabes por ti Por ti daría mi vida, mi amor Quiero decirte cosas en tu vida, pero tú No puedo vivir sin ti mi corazón No puedo vivir sin ti mi amor No puedo vivir sin ti mi corazón 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 Vamos a gozar, como por si va para ti ¡Qué salsa ahora! No puedo vivir sin ti mi corazón 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 Nomaybe bien Lo que te extrañaré Yo te juro, mi amor, que te extrañaré A los segundos de mis vidas me extrañaré Y como me extrañaste, nunca vamos a olvidarte Amor, si se quiera, cuando te extraño Y para toda la gente romántica, con cariño Le saludo especial para que consagré Con mucho sentimiento Y para que déjame, con cariño Hola, ¿qué? Te dices que me mancho así que te vas a mirar Y por favor, te rompo Voy a extrañar Los momentos más felices de tu vida Me dejaste y me enamoran los corazones Y por qué sé Porque sabe que te mancho así que te vas a mirar Pero yo sé Que me está despachando y que nadie lo puede Y como me dice yo Te extrañaré Yo te juro, mi amor, que te extrañaré Cada segundo de mi vida te extrañaré Voy a extrañarte Porque jamás podré olvidarte Te extrañaré Yo te juro, mi amor, que te extrañaré Cada segundo de mi vida te extrañaré Y como me extrañaré Más podré olvidarte Sí señor Me extrañaré Me extrañaré Y ahora vamos a gozar Vamos a bailar ¿Cómo están señoras y señores? ¿Dónde están? Para mi gente de Mochumila, Mayeque, Perú Vamos a gozar Vamos a bailar Feliz Iván Baratí en el escenario Oye mami Aléjate ya Por favor Aléjate de mí Por el amor que dijiste tenerte Tu alguna vez Tú juraste Amarme eternamente Siento mi amor Amor, amor Eres todo para mí Tú juraste Amarme Y quererme Eternamente Siento mi amor Amor, amor Eres todo para mí Me ganaste Te burlaste Has herido mi corazón Me ganaste Te burlaste Destrozaste Destrozaste mi corazón Me ganaste Te burlaste Has herido mi corazón Me ganaste Te burlaste Destrozaste mi corazón Y por el amor de Dios Vete ya Pero bien lejos de mí Y no vuelvas Guapita Aléjate de mí Por el amor que dijiste tenerme Tu alguna vez Tú juraste Tú juraste Amarme Y quererme Eternamente Siento mi amor Amor, amor Eres todo para mí Tú juraste Amarme Y quererme Eternamente Siento mi amor Amor, amor Eres todo para mí Me ganaste Me ganaste Te burlaste Has herido mi corazón Me ganaste Te burlaste Destrozaste mi corazón Me ganaste Te burlaste Has herido mi corazón Me ganaste Te burlaste Destrozaste mi corazón Para mi gente Mochumín, La Pallega de Perú Mila Fernández Están Sabon y ahora sí vamos a gozar Vamos a bailar y donde está la gente más alegre Pon la mano para arriba, la mano y dos para arriba Vamos a bailar mi gente hermosa Tremendo exitazo para ustedes Salud, salud a quienes están llegando recién Bienvenidos, buenas tardes Vamos a gozar Ya te olvidé Oye, Marcelo Fernández Seguimos adelante Aquí está tu grupazo ¡Felicidón! Para la manía, no la primera Para la gente linda de Muñoz ¡Felicidón! Para ti, mi amor ¡Felicidón! 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 Para ti, mi amor Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Y no lograste con herirme ¡Felicidón! 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 Ya te olvidé, me volví a salirme otra vez Como volar hacia mi vida, cristal de cosido y vida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, me volví a salirme Me atrapaste en tu vida, en tus manos, me cegaste en mi mano Lo infeliz que puedes ser, tú no eres exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás no olvidarte, en tu encima no canté Y a decirte, bózame Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina